¿Qué tal amigos y seguidores de lente regional punto con más de dos mil armas cortas y doscientas armas de fogueo fueron incautados o han sido incautadas por la policía en diferentes operativos contra delitos de acto impacto en la ciudad sobre el tema hablaremos con el mayor David Hassan comandante operativo encargado de la policía en Caquetán bueno mayor cuáles son estas cifras y la importancia del decomiso de este armamento. Sí bueno y buenos días efectivamente pues en las actividades que hemos realizado en áreas de la protección a la vida integridad física y de las personas en lo corrido del año tenemos doscientas cuarenta y ocho armas traumáticas o fogueo que los que usted observan ahí en la parte de atrás de nosotros y se incautaron dos mil ochenta y dos armas blancas esto efectivamente es que estaban cometiendo con esto conductas contrarias a la convivencia y algunos están inmersos en la comisión también de delitos se realizaron dos mil ochenta y los comparendos por portar armas blancas y como ya lo nombré con las doscientas cuarenta y ocho armas todas estas fueron están utilizando en escenarios no permitidos o ponían en riesgo la integridad de las personas que contribuimos con esto efectivamente debemos una disminución del diecisiete por ciento del homicidio hurto a personas veintiséis por ciento hurto a comercio dieciocho por ciento hurto a residencia siete por ciento y hurto a automotores el cinco por ciento es bueno aclarar efectivamente los ciudadanos para que conozcan que la similitud de estas armas es casi el 99 por ciento a las armas reales y ya pues el teniente ahorita le daremos paso para que le haga una explicación a ustedes la diferencia entre armas de fogueo armas traumáticas y la similitud con las armas reales precisamente si bien es legal comprar estas armas de fogueo el teniente orlando cárdenas supervisor del servicio de la estación de policía en florencia nos explicó cuáles son las diferencias entre un arma real y un arma de fogueo quiero darles a conocer el día de hoy y de permitirles que ustedes conozcan la diferencia entre un arma traumática un arma de verdad y un arma de fogueo aquí te voy a dar un ejemplo tenemos dos armas que la característica principal es que son tienen el mismo peso los mecanismos y funcionamientos son similares a un arma de fuego lo único que varía la característica la característica diferencial es la munición que cada una aporta esta es una munición calibre 9 milímetros que utilizamos diariamente en el servicio de policía esta munición es de una pistola traumática qué pasa con esta munición cuando se acciona un arma esto inmediatamente la goma impacta e inclusive puede generar perforaciones y lesiones contundentes en la integridad de una persona tuvimos un caso lamentable en la gloria donde una persona un padrastro lesiona a un menor de edad por la mala de manipulación donde este menor pierde un ojo la diferencia es que o la diferencia es que cuando el proyectil ingresa ocasiona lesión este no hace recorrido a comparación de un calibre más de eso solamente estanca pero perfora y lesiona las armas de fogueo son solamente son sonoras realizan solamente disuasión de sonido esas son las diferencias entre un arma de fuego un arma traumática y un arma de fogueo son las mismas los mismos mecanismos de un arma de fuego son con el mismo material e inclusive si usted puede verificar el peso de esta arma son similares a un arma de fuego común y corriente como la que se utiliza la policía para servicio de policía realmente un atraco es difícil que yo conozca cuál es de fogueo y cuál es se tiene que mirar muy detenidamente el mecanismo y el funcionamiento le explico esta es un arma es un arma de fogueo la diferencia es el cañón esto el cañón la salida que es un poquito más pequeño que un arma normal de fuego bueno que otros resultados operacionales se dieron durante el fin de semana si efectivamente tenemos los resultados operativos y preventivos del fin de semana tuvimos 14 capturas por los delitos de hurto calificado y agravado tráfico estupefacientes porte ilegal de porte de armas de fuego violencia contra servidor público y uso de documento falso dentro del marco del plan 100 días contra el microtráfico lo que fue en florencia san vicente y don sello se presentaron siete capturas a personas por la comercialización de alucinógenos y se incautó 1861 gramos de estupefacientes en la ofensiva para contrarrestar el hurto en florencia y puerto rico se capturó a un sujeto conocido como camilo por el delito de hurto calificado y agravado recurrente en la comisión de este delito en florencia y también se aprendió una adolescente en flagrancia por el hurto de varios elementos al interior de un vehículo se recuperaron tres motocicletas y un elementos avaluados en 17 millones de pesos es de resaltar que en la vía florencia suaza se capturó a tres personas que se movilizaban un vehículo transportando un arma de fuego tipo pistola con su respectiva munición también se impusieron 183 comparendos contrarios a la convivencia y en materia de prevención y educativa se realizaron 72 campañas beneficiando a 1.087 personas y todo con énfasis en los elementos del uso de bioseguridad para evitar la propagación de pandemia es bueno aclarar que el fin de semana cerramos siete establecimientos públicos porque no están cumpliendo con esta normatividad bueno pues esta es la información que tenemos desde el comando de policía en caquetá con la cámara de leonardo díaz un informe de wendy barrios para la internacional noticias y opinión la caja de compensación familiar de caquetá con faca entrega su portafolio de servicios en créditos agencia de viajes y turismo colegio biblioteca subsidio familiar recreación y deportes educación informal programa de salud y nutrición programas especiales en inclusión social cultura por el desarrollo infantil integral centro recreacional la manigua tarjeta multiservicios agencia de empleo droguería y autoservicio exprés todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a compaca compaca con su familia cada día más cerca vigilado supersubsidio familiar